Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro detuvieron a una pareja de venezolanos que pretendían robar un cajero automático ubicado en Avenida Zaragoza. Se trata de Giselle Betzabé Guerrero Mora, de 25 años de edad, originaria de Venezuela, y José de Jesús Casto Palma, de 46 años de edad, de la misma nacionalidad, los cuales indicaron que habían llegado al estado de Querétaro, hora y media antes de su detención provenientes del Distrito Federal. La finalidad era obtener dinero de estos cajeros utilizando aparatos electrónicos. Al Centro de Comunicación y Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, se recibió el reporte de una alarma activada en el cajero automático, ubicado en la calle de Ignacio Zaragoza, cerca del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se enviaron elementos de la Secretaría a revisar el cajero. Al arribar encontraron en el lugar a un hombre y una mujer manipulando el cajero, mediante diversos aparatos electrónicos, como lo son teclado, cables de transferencia de datos y memorias USB. Estas personas de origen venezolano fueron remitidas al Ministerio Público, como posibles responsables del delito de robo en grado de tentativa, en agravio de una institución bancaria. Noticieros Televisa, Daniel Gómez.